Una discusión pudo haber sido el detonante para un asesinato en pleno festival de las máscaras en Atillo. Así salió a relucir hoy y así está investigando la policía. Un hombre identificado como Emanuel Pérez Estremera fue asesinado y su hermano Samuel Pérez resultó herido en un tiroteo registrado hoy miércoles en la casetera 492, el barrio Corcovado de Atillo, durante la celebración del ya tradicional festival de las máscaras. Así lo confirmó el teniente Carlos Vélez, director del Cuerpo de Investigaciones de Arecibo. Vélez explicó que los hermanos viajaban en una carroza como parte de los festivales o las festividades cuando al parecer ocurrió una discusión con uno de los ocupantes de la otra carroza. Aunque Vélez indicó que la investigación apenas comienza, se cree que alguien en la otra carroza abrió fuego e hirió a los hermanos, uno de ellos mortalmente. Emanuel Pérez Estremera, como les dije, falleció a consecuencia de las heridas recibidas. Su hermano, entre tanto, fue transportado al hospital Pavía de Arecibo en condición crítica. Los hechos ocurrieron cerca de una gasolinera en la zona. Ahí vemos parte de los atuendos que utilizan en esas vistosas celebraciones, con vistosos trajes adornados, con cascabeles y llamativas máscaras. Los participantes, como ya es tradición, desde el 1972, básicamente, estas carrozas corren todas las calles de Atillo. Muchos intentan asustar y entretener a miles de asistentes al evento, que se conmemora como parte de la celebración del Día de los Inocentes. El evento está dividido por varias categorías, tradición, religión y, además, cultura. Cada año, los jeeps o carrozas que transitan por las principales calles de Atillo, municipio en la costa norte de Puerto Rico, son diseñadas con una temática. Unas 6.000 personas o corredores de 168 grupos participan en este tradicional Festival de las Máscaras de Atillo. El Festival de las Máscaras tiene su origen para allá, para los años 1823, pero en Puerto Rico se lleva celebrando desde los años 70. La idea comenzó cuando inmigrantes de las Canarias se disfrazaban de mujeres y demonios y visitaban a caballo los hogares de familias y amigos para gastarle bromas. Esto como parte del Día de los Inocentes. El festival se organiza formalmente, como les dije, desde los años 70, 1970 al 72. Básicamente, desde ahí hacia acá se sigue celebrando esta tradicional fiesta de las Máscaras de Atillo. Lo dijo Junior, síguenos en las redes sociales, lo dijo JR, lo dijo Junior en YouTube, en nuestro canal. Suscríbete, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en Twitter, síguenos en TikTok, en todas las redes sociales bajo el lema, lo dijo JR o lo dijo Junior. Gracias.